ok voy a hacer un vídeo de que tips para viernes 5 de junio ya es tarde quería hacer eso en la mañana pero se me complicó entonces lo que quiero hacer es un vídeo sobre wordpress wordpress es un sitio para hacer blogs y yo lo estoy usando para mi blog personal desde hace años wordpress es un software open source de libre y yo tengo un hosting en mi propio servidor pero hay uno que es de wordpress.com donde tú puedes tener tu propio sitio puedes pagar pero también una versión gratis les voy a dar un tip ya me di cuenta hoy que cambió si vas a wordpress.com diagonal free te manda la información sobre la versión gratis de wordpress va a generar que tienes unos anuncios que no son tuyos es de ellos para que puedan generar fondos para pagar tu servicio gratis pero la verdad funciona muy bien si quieres pagar y tener un sitio con hosting pagado también es excelente yo yo tenía uno para un año para probar que tiene de opciones pagados pero para todos mis alumnos y muchos maestros que yo recomiendo que dan cuentas de wordpress puedes entrar con el free entonces acabo de generar una nueva cuenta de correo para que pueda probar esto vamos a empezar acabo de hacer una cuenta de correo en mi propio dominio nota que tengo mi propio dominio es interesante que puedes tener tu propio link wordpress demo wordpress demo tech edutips nadie está usando este password voy a generar un password yo tengo las paz como mencioné en otro tip puedes generar una password pero lo voy a hacer en otro ventana aquí para que no y el password generar un nuevo password manio decente a copy voy a ponerlo aquí voy a crear una cuenta ahora ya estamos si lo voy a guardar enter your sites domain no no quiero hacer eso entonces voy a entrar directamente a wordpress.com otra vez quitar esa parte de venderme algo ya tengo mi wordpress entonces en wordpress.com es un combinación de lo que es un reader que tú puedes seguir sitios para que estás siguiendo otros blogs de tres personas para que tienes una frase para leer blogs pero también tienes el concepto de my site no tengo uno ahorita porque acabo de crear la cuenta puedo crear el sitio y me va a dar opción de hacer el sitio por ahorita es todo lo que quiero empezar a quiero dejar wordpress es una excelente opción para escribir tu propio beta cara si entran a mí o es blog punto que en bar punto m y yo estoy haciendo hosting con mi propio servicio luego puedo hablar sobre eso no pero pero aquí tengo todas mis entradas de mitad cara lo que estoy haciendo una entrada diario lo que estoy pasando durante kobe 19 eso es lo que esté dando mi blog y muchas otras cosas como cocina salsa información sobre mi eduquera coffee y ese post que tengo como indicado es el la historia de eso de haciendo mi vida yo creo que es todo para hoy y otra vez si hay sugerencias para vídeos de tips de herramientas o técnicas pedagógicas adelante en dar una sugerencia lo pueden poner ahí en los comentarios de cualquier vídeo obviamente puedes poner el subscribe de quieren estar notificado si hay un nuevo vídeo la verdad no soy como un youtuber que estoy buscando que tengo más gente en mi lista de suscripciones pero adelante si les interesa y más importante pásame sugerencias para más vídeos que les interesa muchas gracias que tengan excelente semana gracias gracias gracias